¿Qué tal, Willy? Te traigo un cuentito pencón ahora, oíste, muy buen cuento. Voy con el cuentito de hoy, Willy. El Consejo del Compadre, así se llama. Ahí les ve el cuento. Oigan, oigan. Los compadres de quienes voy a hablar eran nada más y nada menos que Don Pancracio Prieto y Don Alcibiade, el viejo rico del galope. ¿Se acuerdan? Pero bueno, entremos al gran. Ustedes saben que en la vida ocurren cosas extrañas de repente, ¿verdad, Willy? Don Alcibiade era pinche, pinche, pinche. Pero un día, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? Y amaneció pensando distinto que como pensaba diario. ¿Sí? Él tenía entonces toda clase de tierra, montones de tierra, de ganado, miles de cabezas, fincas de café, en fin. ¿Qué no tenía el viejo Alcibiade? También tenía hijos. Y muy buenos hijos, por cierto. Pero bueno, quiero que oigan lo que amaneció pensando aquel día Don Alcibiade. Son carajadas. Yo he sido un hombre feliz y tengo muy buenos hijos. No hay mejores hijos que los míos. Rubencita es muy bueno. Josecito también es bueno. Felipito también. Bueno, y si es el menor, Francisco, pues, ese se pasa de bueno. Bueno, ya se casaron con buenas mujeres. Todas son buenas mujeres, son carajadas. Pero, hombre, estoy pensando una cosa. Estos muchachos siempre han estado bajo mi mando y eso es una vaina. No hacen negocios. No son vivos, hombre. No hacen nada, hombre. Y todo porque... Porque viven dependiendo de mí, hombre. Les tengo como se dice amarrados de las patas. Ellos trabajan conmigo, cómo no, pero... Pero no manejan reales, no tienen autoridad, no deciden nada solos. Hombre, yo creo que sería buena idea heredarlos en vida. ¿Qué tal? Es buena idea. Pues, de todas maneras, mi capital todito le va a quedar a ellos. Yo mejor, pues, se los doy de una vez para que... Para que me lo agradezcan y así me sirvan con mejor gusto. Bueno, y que sean libres. ¿Qué carajo, hombre? Que tengan negocios y todo. Que hagan transacciones y todo, hombre. Sí, sí, eso voy a hacer. Son babosadas. Voy a tratar de... De hacer el testamento en vida. No es que voy a tratar. Es que lo voy a hacer el testamento en vida. Son babosadas. Mis muchachos merecen la pena. Yo vivo orgulloso de ellos, claro que sí. Merecen la pena, mis muchachos. ¿Qué tal? Malos pensamientos aquellos de don Alcibiades, ¿verdad? Ah, pero amaneció en onda. Y se le metió que debía heredar en vida a sus hijos. Y lo que a él se le metía en la jupa, era mentira que se le sacaba a nadie. De modo que reunió a sus hijos y les dio la noticia. Hijos míos. ¿Y por qué están ustedes tan ajambados, hombre? ¿Qué pasó, papá? Ah, papito, ¿qué tal? Estamos oyendo, papá. Estamos oyendo. ¿Qué pasó, papito? Lo digo, francamente. Tengo razón yo. ¿Por qué? ¿Cómo nos enseñó este papá que cuando un burro habla, los demás se callan? ¿Verdad, bebé? Momentito, momentito, momentito. No le digas pura a mi papá a vos. Está malcriado. Más rápido, más rápido de la cosa. Vamos a ver. Hijo míos. A ver, vamos al grano, pues, papá. No, conforme... Ahora tengo que frenarlos para que no hablen. ¡Cállense, jodidos! Hijo míos, he decidido... Viendo, pues, ¿verdad? Que ustedes son muy buenos trabajadores, que muchos me quieren. Muy buen hijo. Que tanto ustedes como sus mujeres me tratan muy bien. He decidido heredarlos en vida. Los hijos hasta que abrieron los ojos como punche asustado, Willy. Pelaron los ojos como monedas de apeso. Les parecía increíble. Pero el viejo siguió hablando. Sigue hablando. Pero... Jovencito, que le quede esta hacienda que es muy buena. A Josecito, el capital. ¿Cómo? A Felipe, la hacienda, la horqueta. Y a Francisquito, el otro capital. El de San Juan. Es verdad lo que está diciendo, papá. Que no es lo que estoy diciendo. Hombre, claro que sí. Es tremendo. Y de las cuatro casas que tengo en el galope, les queda uno a cada uno. Uno a cada uno. Mañana hay que tener el abogado para que haga toda la escritura. ¿Estamos claros? Claro que sí, papá. Estamos claros. No faltaba. Eso sí, carajo. Eso sí, carajo. Su padre es su padre. Y deben seguirlo queriendo. Y deben seguirlo atendiendo igual que siempre. ¿Estamos claros? Por supuesto que sí, papá. Por supuesto que sí. Ay, yo ya estoy cansado de trabajar. Lo compongo aquí en la silla, papá. No, no, no. Un momentito, un momentito. Cepilladas tampoco, mijo. Yo no lo acostumbré a que usted sea cepillo. ¿Verdad? No, ni arrastrado tampoco. No, no. Un momentito. Guarde la distancia. Como les decía, yo estoy cansado de trabajar. Y de estarlos manejando a ustedes y a todo el capital. Y de que ustedes siempre estén dependiendo de mí. Le compongo los bigotes. Callate, hombre. Mirá. Esas son posturas de arrastrados. ¿Verdad? De serviles. Eso no se hace nunca, hijo. Qué bonito que es mi papá. Es un gran filósofo, ¿verdad? Oye, qué muchachitos más bonitos los que tengo. Estamos lentos, ¿verdad? Es necesario que se hagan cargo de todo. ¿Estamos claros? Espero que sigan siendo buenos muchachos y haciendo buenos negocios como yo los he hecho. Papá. Papá. Dándeme ese anillo. Hombre, entonces, papá, pierda cuidado. Oiga, papá, pierda cuidado. Bueno, eso es lo que tenía que decirles. Eso es todo. Es una decisión trascendental. Qué palabra más linda esa. Que mañana venga el abogado. ¿Estamos claros? No, venga. No, venga. Y naturalmente aquel trámite fue rapidísimo, sí, rapidísimo Al día siguiente corrieron los hijos a llamar a Carlos Reyes Sarmiento, el abogado Se repartieron las propiedades entre todos sus hijos Prácticamente don Alcibiades quedó en la calle, Willy Qué desastre te vi para buscar a Carlos Reyes, ese no es abogado Sí, prácticamente quedó en la calle Pero estaban contentos de repartir aquel capital entre sus hijos que eran tan buenos, Willy En dos patadas repartió toditito Y claro, siguió viviendo en la hacienda En la hacienda que estaba precisamente a orillas del galope Y empezaron a pasar los días Uno y otro y otro Una semana, otra semana, otra y otra semana Pasó un mes, otro mes y otro mes Y las cosas no fueron como don Alcibiades creía No, no, qué va Es que hay errores que uno comete y que no se da cuenta uno, Willy A los cuatro meses don Alcibiades estaba todo pensativo fumándose un chilcadre al fondo del corredor Hombre, carajo, hombre, yo creo que metí la pata ¿Cómo se me fue el pájaro? ¿Cómo se me fue el pájaro? Metí la pata, no hay que hacer ¿Qué? ¿Dónde, jodido, la saco? Si usted me lo da sal bien pegajoso, mamá Desde que se me ocurrió repartir el capital Mis hijos, que eran tan buenos, han cambiado Esta es la realidad, son babosas Antes las nueras me daban que mis platitos de arroz con leche Que rosquitas con café, que cojarita fresca Qué jodida lleve Bueno, y ahora duras penas me dan frijoles y estos parados Por dicha me gustan Ya mis hijos ni me vuelven a ver Claro ¿Para qué? Babosas, el culpable soy yo, hombre, nadie más que yo Si milagro, Rubensito, no me ha sacado de la casa A duras penas tengo un cuarto para dormir Puta, qué cama más dura, mamá Lo que Felipe anda paseando en los United States Mis reales, ¿qué tal? Gastando mis reales Y ni una tarjetita me ha mandado el carajo Buena ¿Qué, papá? ¿Qué tal? Hombre, bien Porque por lo menos hoy se te ocurrió saludarme Ni ayer ni antier me saludaste Parece que dormí con vos O que duermo con vos todas las noches porque nunca me saludás ya Bueno, papá, es que veo bien ocupado Usted sabe No, no, sí, sí, mijo, ya lo sé, ya lo sé Este, pero mire, papá Se necesita hacer una bodega Y no hay espacio No hay espacio Sí De modo que quiero ocupar su aposento El mío El suyo Así es que tiene que pasarse a dormir en el cuartito pues que queda junto a la cocina ¿Es en serio eso que me estás diciendo, Kiki? Oye, que vas a ocupar mi aposento como bodega, decís Cierto Hombre, que no hay espacio, decís, hombre Oye, pero si esta finca tiene más de mil manzanas, hijo ¿Cómo no va a haber espacio para una bodega, hombre? Sí, papá, es cierto Pero no hay tiempo de hacer la bodega Y hay que guardar el maíz Hay que ocupar, digamos, ese aposento que es muy grande Pero, eh, mijo Yo ya estoy viejo Es cierto Estoy acostumbrado a mi rinconcito donde he dormido toda la vida Pero, mire, papá Usted sabe que el negocio es negocio, ¿verdad? Y el negocio, pues, es primero que todo Ajá, estamos claros Ah, la pucha, que salieron más vivos de lo que yo creía Sí, hijo, estamos claros, estamos claros Lo primero es el negocio Así decía yo a tu edad Pero no era tan grosero como vos Estamos claros, hijo, estamos claros Y los días que siguieron fueron peores, Willy A duras penas le daban de comer Y esto que le daban comida fría Café sin azúcar Imagínate vos qué plan En veces se olvidaban de darle de comer Fue entonces que comprendió El grave error que había cometido don Alcibiade Y fue entonces cuando pensó en su compadre Pancracio Prieto Nunca se decían compadres con don Pancracio, ¿sí? Don Pancracio y don Alcibiade eran compadres Pero no se decían compadres Que enredo este Alcibiade Así es que te está llevando la que te trajo Por andar de viejo torpe Viejo idiota Así es, Pancracio Y como mi compadre que sos Entonces quiero que me des algún consejo, hombre ¿Qué hago, Pancracio? ¿Qué hago, hombre? Hombre, vos sabes que yo soy el hombre más inteligente de este pueblo Sí De eso no cabe la menor duda Más ahora que gracias a Dios Ya nos libramos en ese accidente de la cuesta del Coyol De todos los bagres que habían en este pueblo No me he dado cuenta ¿No te diste cuenta que se mató Carelara? Ah, creo Gracias a Dios ya no lo vamos a tener aquí ese borrachazazazo Así es la cosa Está muerto, se murió ¿Pareitelara? Carelara se murió Aquel que parecía búho Sí Hijo de pucha Y también se murió el concho el palmado ese Sí, conchito También palmó Y felicitarme Se mató mi sobrino con ellos Es que se le fueron los frenos ¿Cuál de ellos? ¿Y quién, pues? El más degenerado de todos los degenerados El que nunca trabajó y vivió del cuento y sigue y a lo mejor en otra vida va a vivir del cuento también pero los tres se mataron y aunque mi hermana ahí está llorando yo le digo que para qué llora que se sienta feliz que se ría, que ya se murieron y que ya nos libraron de su presencia en este pueblo el de los cinco bolas ya se murió también hombre me estás preguntando que qué haces, verdad pues ya te dije yo soy inteligente y de eso no cabe la menor duda por eso vengo de vos Pancracho si fuera bruto no estuviera aquí verdad, alabate vaciate pero no importa precisamente por eso vengo hombre eso de vaciarse no me gusta yo soy un viejo que todavía me defiendo sí el asunto es bien sencillo vos cometiste una torpeza enorme, mayúscula la torpeza de heredarlos a tus hijos en vida grave error grave sí gravísimo error gravísimo error uno nunca debe hacer eso no, nunca el chancho hasta que se muere da la manteca no pareces viejo alcibiade pareces muchachito de pecho no, no, no pero no me estés regañando no me estés regañando Pancracho que tengo muchos años y sufrí muchos regaños dame una idea qué hago hombre decime qué hago la idea ya la tengo ¿ya la tenés? y el plan también ah, cómo vas a creer hombre no, no te preocupes ya, ya está Genara Genara ¿qué fue Pancracho? oye, ponete cuite gallina para esa sordera niña ven, servinos un cafecito alcibiade y a mí vení alcibiade voy a explicarte todo el plan voy a explicártelo ¿y vos crees que dé resultado? un plan de Pancracho Prieto que no dé resultado jamás alcibiade jamás vení te voy a explicar vamos pues yo voy a llegar personalmente a dejarte a dejarte un cargamento todo el tiempo el plan era perfecto amigo perfecto plan era una obra de arte de don Pancracho Prieto los dos viejos hablaron y se entendieron bien el resultado fue que una semana más tarde se apareció don Pancracho a la hacienda de don Alcibiade con un enorme saco cargable en una mula buenas tardes Alcibiade buenas tardes pasa adelante Pancracho pasa adelante ve aquí te traigo este encargo está bueno está bueno a ver a ver enseñarlo te gusta no si me gusta vamos a verlo mirar Alcibiade ajá ahí me perdonás que no había podido venir no 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 hay de qué hombre pero es que la Irenea no había podido reunir los reales de los intereses que te debe no los había podido reunir no 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 pero la reunió pues la Genara la Genara no había podido reunir los 50 mil pesos que te debía pero lo reunió si y hasta ayer me lo dio y Chico Ciero hombre Chico Ciero ajá y Magdaleno López Magdaleno ajá y el maestro Alejandro te pagaron no ese primero yo era una piedra antes que pague esos tipos me deben bastante todavía esos te van a pagar la otra semana el que le debes hacer su piñata es a la de Alejandrito Espinosa no que sea una patecilla me traigo por ahora te traigo una parte este saco llenito de billetes pero no son falsificados no legítimos legítimos mira que lindo ve tenés ahí un cajón grande grande más grande que un cofre donde guardarlo si hombre aquí debajo en mi cama tengo un cofre vení para acá vení Rubén el hijo mayor estaba viendo y oyendo todo aquello y pegó un brinco del asiento donde estaba le dio pena ir a curiosear pero de larguito vio como se metieron al cuarto y depositaron todo aquel dinero en un cofre luego vio a don Pancracio salir con el saco vacío y no tengas cuidado alcibiadez todos van a pagar toditito a vos te deben reales por todas partes que barbaridad unos centavitos nada más Pancracio no se hace exagerar hombre unos centavitos pues si yo diría que son unos centavitos porque de solo redito verdad de solo interés te he traído como trescientos mil pesos ah no hombre centavitos son centavitos bueno nos vemos ahí vuelvo unos días más oíste no te cobro comisión no 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 dos mulas que te regalé aquel día Rubén no dijo nada pero le contó a sus hermanos todo lo que había visto y al día siguiente se le acercó a don Auxiliades y oiga mi papá este que lindo vestido le veo a Gona no se te han quitado las mañas de cepillar verdad estaba pensando pues este que usted pues ya está viejo verdad que descubrimiento el que se ha hecho es cierto y pues fíjese bien y que le quiero decir algo fíjese bien y que no está bien pues trasladarlo a otro lugar pues usted me entiende usted como sea ya desististe pues de la bodega verdad pues no es que le quiera decir chunche viejo que lo estamos moviendo de un lado a otro cierto que tal vez usted no resiste bueno 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 mejor no voy a ocupar la bodega quédese en su cuartito me dio mi papacito comenzó a dar resultado gracias mijo gracias y otra cosa papá últimamente pues figúrese que lo he visto como de canado me he visto de canado si fíjese bien voy a ordenar que diariamente le den un pollito asado le gusta el pollito asado a usted pollito asado si su cuajadita bien sabrosita su rosquillita y su cafecito como antes pues oye papito gracias mijo gracias y para que les cuento lo que siguió después un pollito diario cosa de horno chanchito frito hojadita fresca el cafecito a tiempo bien calientito y con bastante azúcar sus postrecitos de vez en cuando todo todo Willy todo Felipe y su otro hijo le trajo de los Estados Unidos de la United un sombrero nuevo en fin todos se peleaban por servirle especialmente a sus nueras suegrito aquí le traigo este guisito de pipián que yo misma hice para usted o yo gracias mija muchas gracias gracias yo sé que siempre me has querido mucho gracias Yolandita gracias ¿todavía don Alcibiades está viviendo así Willy como rey lo atienden sus hijos lo atienden sus nueras la Yolandita la Chilita la auxiliadora lo llevan a pasear por el pueblo está gordito de tanto comer bien cuidadito y bien atendido lo que sus hijos no saben es que si supieran estos re jodidos que los que hay en el cofre son un montón de piedras piedras y arena arena blanquita del río y también hay un garrote y un letrero bien hecho lo mandé a hacer especialmente un letrero que dice así este garrote es para todo aquel padre de familia que quiera heredar en vida mientras tanto pues hombre no es malo seguir comiendo pollito diario guisitos cosa de horno cafecito que lindo que linda es la vida que tal que tal cuando don alcibiade se muera y sus hijos desentierren el cofre que tal decime vos auténtico el cuento willy heredar en vida ni en vida ni muerto willy hombre ni en vida ni muerto hombre ahí nos vemos guiliberto el cuento de hoy sabes cómo se llama aniceto en granada y es auténtico este es parche pero enorme de aniceto con carelada en el galope se despertaban las mañanitas y se acostaban los atardeceres con la misma quietud durante mucho tiempo nada cambió en el galope la familia Prieto vivía siempre en la misma esquina la esquina donde vivieron sus antepasados un día aniceto llegó con la noticia de que milta 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 mila muchacho que te vas a ahogar que te pasa que te pasa milta 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 que fue gordi que fue mijo que milta que he sido transferido que he sido transferido 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 milta transferido que transferido a dónde a granada city milta como a la hermosa ciudad de granada la ciudad de aristocracia ¿Qué? A Granada. Voy de telegracito a Granada. Vaya, vaya, carajo. Ay, mamita. Ay, Dios, que al fin nos libramos de vos. ¿Qué tal, tío? Ay, porque lo que es el telégrafo de aquí lo tenés convertido en una cantina de mala muerte. ¡Qué arba, Iván! Botellas por todos los rincones, botellas aquí, botellas allá, ni los mecates, los cables esos del telégrafo, se vende tantas botellas vacías de guaro. Eso, tío, tío, qué arba, ¿verdad? Ah, ya va usted de hablador. Todo porque le gusta de ofender a mi amigo Carellara. Decime, a propósito, y esa plaga de Carellara. ¿Se queda solo aquí o se va con vos a Granada? Pues, ay, pues, sí, como que se va conmigo. Sí, es que él ha sido como así, como nombrado, pues, así, mensajero, el telégrafo de Granada. Qué dicha, ¿de verdad te lo llevás? Ah, pues, ya ambos dos como que nos vamos a mañar. Ay, gracias a Dios. Decime una cosa, Niceto Prieto, y llegarán. ¿Cómo? Y si llegarán. Pues, ¿cómo que llegarán? Sí, porque yo no dudo que salgan de aquí, pero me pregunto que si llegarán allá. Pero, ¿y hay por qué, oh? Porque se van a picar en el camino, en la primera cantina que encuentren. Ay, no, 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 pancreación, no seas así. Mira que no, ¿qué? Si ellos ahora trabajan, no les quites el entusiasmo. ¿Y cuál? Además, van a progresar, van para Granada. ¿Cuál entusiasmo me estás hablando, tú, la? El de ellos, pues, gente de la ley y en Isabel. Ay, ojalá que les dure el entusiasmo. Ay, va a ver, Tilly, te voy a mandar su telegrama, ¿oyó? ¿Mi qué? Su telegrama. Yo no quiero telegramas tuyos. Es justito, recordándole, hombre, que para que vea lo que es un aniseto Prieto en Granada. No, 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 no quiero saber nada. Vea, ¿qué hora se lo digo? ¿Qué hora es, Tilly? A ver, ¿ahora? Ajá. Ya cinco y media. Ajá. Vea la hora que se lo estoy diciendo. Me voy a callar con una granadina, va a ver que sí. Je, 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 ¿y quién te va a querer a vos? Y menos andando con Karen Lara. Yo, Chotito. No. Que odio el suyo con el pobre Karen Lara. ¿Odio? No, 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 yo no lo odio, ¿por qué lo voy a odiar? Bueno, pero se le nota, es como que por los poros le duda, pues. Decime una cosa. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y me las contestás con sinceridad. Como no, a ti, como no. Decime, ¿es feo Karen Lara? Bueno, no es que sea feo, él es así como un poco de, con su cara pasmada, pero es del sol. Ajá. ¿Es desgarbado o no es desgarbado? Bueno, son los sufrimientos de la vida. Sí. ¿Es triste o no es triste, Karen Lara? Ah, porque él nació en una noche triste, bajo de un palo de agua que ni quiera Dios. ¿No abre la boca para hablar o no, o si la abre? Porque está cansado. ¿De qué? Pues de tanto trabajar, que él trabajó mucho. ¿Tiene la cara de búho o no tiene la cara de búho? Bueno, eso es porque una noche que él iba, pues lo asustó la cegua, ¿ves? Y entonces así quedó como paz más, ¿ves? Tiene los ojos dormidos de tanto beber guaro, no los tiene. No, no es de beber guaro, tío, es que es su raza de él que viene como el, como el chino, ¿ves? Ah, como el chino. ¿Es borrachazazazo o no es? Pues sepa usted, vea, tijito, aquí vea, que me está ofendiendo. Sepa usted que Karen Lara se ha compuesto. ¿De qué? Es un buen muchacho, carajo. ¿Dónde que va? Decime. Cuatro veces le he dicho ya que Karen Lara es un buen muchacho. Sí, sí, para votarlo. No, 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 no seas así, pancreasio. Déjalo que ellos van a trabajar bien en Granada. ¿Qué trabajadores? Así me gusta, mita. Sí, claro. Mita, así me gusta que me defienda. No sé qué es lo que es. No, así me gusta, tío, soy su hijo, mita, y así es mi madre. Sí. Mi madre solo hay una. Ay, sí, mi hijo. Y usted solo una, ni esto, pero esto va a tener en su vida, mita. Solamente. Solo por eso présteme diez bolas para el viaje. Mmm, eso sí que no, eso sí que no. Se fija, mita, se fija. Se fija, por eso todos me agarran de palo de camino real. Pero es que vos. Cualquier pendejo me dice cuatro por culpa suya, oye. A usted también es mala con su hijo. ¿Dónde vas a sacar cruel? ¿Dónde vas con ese nido riendo tú mientras pillan esos tristes pajarillos? Su madre lo dejó solo en ese momento mismo. ¿Cómo se fija cómo es la madre? Su madre lo dejó solo. Qué bien. Fija, no me quiere dar ni diez bolas. Buenos días. ¿Está listo, listo? Dios mío. Listo, Carelara, listo. Estamos listos. ¿Qué tal, don Pai? Ay, miren a Carelara. ¿Ya? Mirás que bien, estaba hablando de vos, Carelara. Gracias. Míralo como tiembla, si parece un hombre de gelatina. No es que tiembla porque trabaja en el telégrafo, no sea caballo. No, tiembla de la granca, vamos a llegar a batillo que se haya. No, ahora que le importa el tortillo, a ver, solo con que el tortillo, a ver, me cae. Mírenlo, mírenlo. Y este va a ser el mensajero, el telégrafo de Granada. ¿Y hay? No me arruiné, Janice. Yo soy el telegrafista y Carelara es el mensajero. Sí, es cierto, hombre. Ambos y yo vamos a triunfar en Granada, tío. Aunque se ríe, jodido. Sí, claro. Aunque se ríe. Van a triunfar en las cantinas de allá de Loriel Lagos, sí. No, qué va. No, qué va. Ahí va a ver cuando estemos allá en la, en la, en la, a cúspide, jodido. Vale, preparaste las bolas a tu mano. Diez bolas, mita. ¿Eh? Diez bolas. No, 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 no tengo. No tengo y no tengo. Cinco bolas, pues. Ya te dije que no. Bueno, pues, a ver. Démoslo bien allá, matémoslo, pues. ¿Cómo? Tres bolas. Pero, mijo, ya te dije que no. Pero dime algo, hijo, algo, mita. Oh, Dios, mita, odio, no. No se llama la construcción, mita. Ya te dije que no tengo. A su hijito que lo acurrucó. Sí, mijo, a vos. Ahí lo anduvo en su buche usted, a su hijito. Sí, pero no tengo reales. Mita. Nueve meses lo anduvo ahí en su buche suyo usted. Sí, mijo, ¿qué me vas a decir? ¿Verdad? Yo me acuerdo. ¿Apa qué viajó, eh? Tres bolas, mita. No, no, no. Deme algo, mita, odio, no. Es que vamos sin reales y salimos mañana, hombre. ¡Ay, santo Dios! Tomá, pues, toma los reales y no molestes más. Cinco, cinco bolas. Tomá, tomá los cinco pesos. Tomá. Al fin arranqué algo, al fin, al fin. Tomá, tomá los cinco pesos. Fue así como apareció un día Aniceto en Granada. Su oficio era telegrafista. Pero como ya vivía en Granada, él se vestía bien. Y le gustaba presumir delante de las muchachas. En sus ratos libres visitaba a una su chavala que vivía cerca del telégrafo ahí en el barrio de La Loma, El Mico. La muchacha era guapa y Aniceto la visitaba. ¿Ajá, Aniceto? Y tu pueblo bonito, ¿eh? El galope. Ajá. Ay, canduchita. Candy. Ajá. Mi pueblo es beautiful. ¿Cómo? Es lindo, es que te lo estoy diciendo en otro de idiomas que no es el nuestro. Son así como reyes griegas y latinas, ¿ves? Ah, es el galope, ¿sí? Sí, el galope. El galope, solo el nombre es bello. Sí. Lindo, es candidita, lindo. Ajá. Ese pueblo es lindo, jodido, lo demás es babosa, precioso, jodido. Oye, ¿y qué hacías vos antes en el galope? ¿También eras telegrafista? Bueno, eh, antes, ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, pues, eh, pues antes sí, ¿verdad? Pero últimamente así como, es que yo he sido así como, como niño pródigo, ¿verdad? Que así como que se va y se viene. ¿Cómo? Pues así como que yo vivía en mis propiedades que tengo. ¿Verdad, Carelara? Sí, 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 Aniceto, sí. Decirle, hombre, Carelara. Bueno. Como ni puedo. Decirle a la candidita cuántas fincas tengo yo. Decirle. Bueno, tiene cuatro fincas, Candita. No, decirle cuántas vacas tengo. Ah, las vacas, sí, claro. Las vacas. Este, sí, a ver, este, este, sí, unas 500 vaquitas, solo eso. Eh, 520, no es que llevamos 20 en la finca donde sí, hombre. Sí, 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 sí. No, ya te da 20, hombre. Entonces vos sos rico, Aniceto. No, son ceras, Mía. Oye, Mía, entonces, si sos rico, ¿cómo es que andas de telegrafista aquí en Granada? Ah, sí, no, eso porque, bueno, es que así es como somos, somos como jóvenes, pues, jóvenes de los ricos, ¿ves? ¿Cuáles jóvenes? Pues así como de oportunamente que uno trabaja para, pues, porque uno tiene mucho real, entonces uno tiene que trabajar para acostumbrarse cuando uno trabaja, ¿ves? Ah. Está clara. Ah, sí. Es así como un eucéntrico, pues yo soy como, filantrópicamente hablando, de eucéntrico, ¿ves? Ajá. Logístico, pues así algo como una cosa que, pues, que como que así, pues, uno tiene, ¿verdad? Así como... ¿Cómo qué? O no tiene muchos reales, ¿verdad? Uno le gusta así como conocer, como irse, ¿verdad? De un pueblo a otro, conocer muchachas lindas, qué lindas que estás, canadita. Entonces uno se va como a rodar fortuna, conocer otra gente. ¿Verdad, Carelara? Sí, así es, Aniceto. Aniceto no tiene necesidad de andar trabajando. No, que va, no, no. ¿Verdad? Le costaron un montón de reales. Ayer los compré diez, porque tengo otros, pues, guardados. Sí, es verdad, Aniceto. Te vestís bien, vos. Y cómo ni puedo. Y cómo no. Ay, yo, hombre. Te gusto, canadita. Te gusto. Ja, ja. Yo no soy valiente, pues. Oí, Carelara, oí. Quiero un hombre valiente. Decirle, Carelara, decirle cuando me enfrenté a los puños con aquellos cuatro orasteros, hombre, y a todos los noquíes, decirle. De verdad, Aniceto, ¿eh? Bueno, le voy a contar. Eran cuatro hombres fuertes. Decirle, decirle, Carelara, contale el cuento, contáselo. Como ni puedo, no. A ver, contame, contame. Eran cuatro hombrotes fuertes y armados todos. ¿Armados? Sí, todos ellos contra Aniceto. Y Aniceto agarró al primero, le echó una llave. Ajá. Pero a Céle, a Céle, ¿cómo le dice chacaplas? Sí. Oído, hombre. Este lo tiró al suelo. Al segundo le dio una trompada en el tronco de la oreja. Al tercero le dio una trompada y le botó dos dientes. Cuatro, cuatro dientes. Ah, sí, sí, cuatro dientes. Ah, bueno, y al cuarto lo encañonó. Decirle que el tronco de la oreja le quedó haciendo... Cuando le di el gron guasmaro. De guasmaro. Bueno, y el cuarto hombre lo encañonó con su pistola y le pidió perdón a Aniceto. ¿Qué tal, Candidito? Ah. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pues, eh, sí. Ni los vaqueros hacen eso en las películas, hombre. De verdad, Aniceto. Así sobo de valiente. No, es una pequeña muestra, no. Oí, Carelán. No, si querés le contás el otro cuento cuando me encañonó Toño Merlo con cuatro hijos. Que tenía los cuatro lesbolés machetes. Y ellos con pistola. ¿Cómo? Contale, Carelán. Contale. Bueno. A ver, entonces, Aniceto, vos sos un hombre valiente, ¿eh? No, no es que no. No es que no. ¡Mamá! 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 Este es Aniceto. Se lo presento. Gusto de tocarla, señor. Es un muchacho muy rico. Óigame. Tiene cuatro haciendas. ¿Ah? Tiene 520 novillos. 520. Sí, sí, 520. Con las 20 que llevamos de la fiesta. Sí, sí, yo ya le dije. 520. Y es valiente. Se ha enfrentado a cuatro hombres juntos y le gana. Sí, mija. Qué bien te aprendiste la alegría, ¿no, caraja? Ay, qué bien, mija, qué bien. No le has ofrecido algo de tomar a tu pretendiente, ¿ah? Un tijito, una tortilla con cuajada, algo así, mija. Cari Lara. No, no le vienes. No me gusta esta vieja jodida. No me gusta. Algo leve yo ahí que no me gusta. No me gusta. Hasta le veo una grecita a tu tío, pancraz. Ay, no me acordé, mi tío jodido. No, pero no me gusta, jodido, esta vieja, mija. No me gusta, hombre. Pero ¿por qué te cae mal la vieja, hombre? Gánate también a la suegra, mija. Se va vos. Se buena gente, mija. Hásele un fresco a Nicetti y a su amigo, mija. Ay, se atenta, candidita. Hay que ser atenta con los visitantes. Andá, mija. Cari Lara. No me gusta nada esta vieja jodida. Sí, la estoy bien. No sé por qué, pero no me gusta. Tiene un a, tiene un a, un no sé qué, como así como de, como de que, como que, como que no me gusta. Ay, yo pensé a última hora, si no te gusta, déjamela a mí, jodida. No, es que no me gusta nada esta vieja, no me gusta. La fama de Aniceto en aquel barrio de la Loma del Mico, en Granada, se fue extendiendo. Al menos la candidita, la muchachona aquella, lo tenía por rico y por valiente. Ay, valiente. Y la suegra apenas supo que Aniceto era rico, hasta que le brillaban los ojos. Empezó a recibir bien la visita del, del tal telegrafista Aniceto Prieto y de su amigo, Care Lara. ¿Qué tal, Aniceto? Oye, ¿qué tal? Oye, al puro cuento te hiciste novio a la candidita, carajo. Bueno, y ahí sí. Y la suegra te quiere mucho. Al puro cuento. Eso es bárbaro. Oye, es que vos sos, digamos así como, deusagerado, Care Lara. No, me dije verdad, ya que querés. No, yo me dijiste que tenía cuatro fincas y quinientos veinte novillos. Qué bárbaro. Ya ves pues, gracias a eso nos dan fresquito, qué cafecito, qué tortita. Y ahí, si hasta nos invitaron a comer el domingo. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? No, me refiero a que estamos bien, hombre. Qué bárbaro, Care Lara. Me has dado una fama así como de película, como así como, como de vaquero, así a lo, a lo de Eric Cooper. Pues sí, para algo soy tu amigo, soy otro tío el que no me quiere. Yo me agarro con cualquiera y lo trompeo. Ya no trompeaste a cuatro, pues. Verdad, me has dado fama de valiente. Ya ves pues. Hombre, y te voy a decir una cosa, Care Lara. Ajá. En eso no estás equivocado. Yo soy hombre, eso sí, soy valiente, hombre. Y yo sé, Aniceto, yo lo sé. Por eso dije que eras valiente. Y lo seguiré diciendo, hermano. Ganame, ganame, ganame. La mame, la candidita, me dijo que le contara más aventuras tuyas. La vieja. Sí, hombre. Hoy le voy a seguir contando. Póneme por las nubes, Care Lara. Ayúdame a inventar. Ah, sí. Póneme ahí arriba el coco. Póneme por las nubes para que la vieja me dé a la muchacha. Me acabo de olvidar de mí. Póneme por las nubes. Y un rato en después se hizo de nochecita. Y tanto Aniceto como Care Lara fueron a la casa de la candidita. Aniceto a visitar a su novia. A hacerle propaganda como valiente. Al rato estaban platicando y la suegra estaba muy interesada. Ah, así es que Aniceto no le tiene miedo a nadie, ¿eh? A nadie ni a nada, señora. Yo soy completo. Algo así como... Si éramos pues como... Como completo. No le falta nada. No, un hombre completo. Tengo la sangre como de hielo. No, no le tengo miedo a nadie. A nadie ni a nada. Ah, este es el hombre, mamá. Este es el hombre. Ay, sí, sí, mija. Este es el hombre. Entonces, Aniceto. Cómo no, mi querida señora. Me podría hacer un gran favor. Cómo no, diga. Esto solo lo puede hacer un hombre valiente. ¿Un favor, dijo? Ajá, sí. Eso, cuantos quiera. Claro que sí, mi reirita, claro. Dígame en qué puedo servirle. Ay, pues mire, Aniceto. Sí. A las doce de la noche en el traspato de la casa salió una luz. Ajá. Un bulto. ¿Cómo? Es el alma de mi difunto marido. Ay, mamá. Y yo necesito que usted le hable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué yo-yo? ¿Qué, qué yo-yo? No, yo no quiero que juegue yo-yo. Que yo-yo le hable al muerto. Ay, sí, Aniceto. El muerto está penando. Está pepe-nando. Pepe-nando no, he dicho que está penando. Y quiero que usted, qué valiente, le hable a ver qué quiere. Solo eso. Ay, sí, solo usted, qué valiente, puede hacerme ese favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al pobre Aniceto se le fue el alma del cuerpo Se puso lívido y empezó a temblar Apenas oyó de hablarle a un muerto Temblaba todito ¿Le vas a hacer ese favor a mi mamita Aniceto? Pues, 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 claro que, claro que, claro que sí, claro que sí, pues Pues no tiene miedo Miedo, yo no No, verdad Yo no, mío, yo suegrita no, yo no conozco el miedo Ah, bueno Solo le pido una hora para irme a preparar, oye Una hora para irse a preparar Buscar el cordón de, de San Francisco Para orcarse No, es que es de mi devoto Ah, bueno Y mi de escapulario también Ah, jarelara Ah, te lo dije que esta vieja no me gustaba nada Lo dije que con una chancha iba a salir Pero eso es chocho Voy a, voy a, voy a buscar el agua bendita para hablarle al muerto Ay, pero si no es necesario el agua bendita ¿Cómo no? Yo aquí tengo, no se vaya Aquí tengo escapulario también Bueno, jarelara, ya regreso a hablarle al muerto Ya regreso No, ya regreso Regrésela Aniceto y Carelara no amanecieron en Granada, güicho No se les volvió a ver la cara Nunca más Se volvieron al galope No volvieron nunca a Granada Por eso no hay que andar de tapudo, hombre Una cosa es hablar y otra actuar ¿Está claro? ¿Mmm? Pa' que aprendas Vos sos un poquito trompudo, pero Pero no hablas mucho, ¿verdad que no? ¡Ahí nos vemos!